Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Me preguntáis muchísimo que cómo he conseguido tener este color de cabello porque hace poquito que me lo he cambiado y entonces he decidido hacer un vídeo sobre cómo he llegado a esto. Como ya sabéis, la mayoría de vosotras durante mucho tiempo he llevado mechas californianas. He llevado a una base castaña y luego, bueno, la transición a un rubio muy muy claro en las puntas. Como estaba un poco ya cansada de las mechas californianas, aunque me siguen gustando muchísimo, me apetecía cambiar. Hace ya unas semanas fui a la peluquería y pedí que me hicieran mechitas claritas por todo el pelo, mechitas muy finitas. El trabajo la verdad es que me lo hicieron muy bien, pero el rubio que me dieron en la mecha era muy muy claro. Entonces, como me las hice por todo el pelo, pues estaba súper rubia. Y aunque, como digo, el trabajo estaba bien hecho, yo no me terminaba de ver favorecida. No me quedaba mal, pero me veo más favorecida cuando tenga esta zona un poco más oscura. Entonces, como no quería tampoco maltratarme demasiado el cabello, porque ya demasiado se había maltratado con esas mechas que son mechas de decoloración, obviamente, porque yo tengo el pelo oscuro y si no lo decoloró no se me queda un rubio bonito. Entonces dije, bueno, voy a esperar a verme ya con un poco de raíz y entonces ya decido qué hacer y cómo cambiar. Y así seguí unas semanas con las mechas rubias, aunque ya no me terminaba de ver del todo bien, pero así seguí. Y llegó el día en el que ya me veía pues mucha raíz. Entonces dije, ¿qué hago? Voy a la peluquería y pido que me oscurezca en el pelo. Lo que me van a hacer seguramente sea darme un tinte. Un tinte a lo mejor me lo puedo dar yo en casa. Hay ciertas cosas que yo siempre voy a la peluquería, por ejemplo, para hacerme mechas, pero tinte sí que me lo he dado a veces en casa y he tenido buenos resultados. Entonces estuve decidiendo y pensando un poco qué hacer y al final me decidí a ir a la tienda donde venden productos de peluquería profesional y como la persona que atiende allí te orienta bastante, pues dije, si me convence de algún tono que me guste, pues me lo hago yo en casa. Entonces fui, me enseñó la carta, me preguntó qué marca, yo le dije Magire, que es de L'Oreal, porque es la marca que yo siempre he utilizado y me ha ido siempre muy bien. Yo le dije que quería un tono castaño, pero que no me tira sea rojizo, porque mi subtono de pelo, al ser un castaño oscuro, pues cuando lo decoloras, por ejemplo, pues siempre tiende al aspecto rojizo. Entonces ella me recomendó un tono con un subtono ceniza, pero yo recuerdo que en alguna ocasión, ya hace años, cuando me he aplicado un tinte con un subtono ceniza, que se supone que es para que no quede rojizo, en las zonas que están decoloradas, a veces con el sol se ve un poco verde el pelo, seguro que lo habéis visto en alguna chica. Entonces yo decidí no coger ese con subtono ceniza, que si no tuviera el pelo decolorado seguramente quedaría bien, pero como yo tenía mesitas por todo el pelo, no quería que me quedaran con ese reflejo perdoso. Entonces ese ya lo descarté. Y luego en cuanto a los colores, pues ella me estuvo enseñando. Normalmente lo que vosotras veis en la carta de colores con el pelito así enrollado es sobre una base blanca, entonces siempre va a ser muchísimo, el resultado va a ser muchísimo más claro que si me lo pongo yo en mi cabello marrón oscuro. Entonces, al final, ¿por qué tinte me decidí? Y es lo que realmente os quería contar en este vídeo. Por el de la marca Magire, ya lo he dicho, que es este, y el tono es 7.0. El nombre del tono es rubio profundo. Claro, tú lo ves en la carta y es un rubio profundo, o sea, es como un... así aparentemente parece como un castaño muy clarito. Pero ya os digo que eso siempre va a quedar mucho más oscuro. Tenían el 7 y el 7.0. La diferencia, me dijo la chica que me atendió, es que el 7.0 tenía más pigmento. Y como yo también tengo experiencia, cuando tengo mechas rubias al final, con los lavados, el pelo va expulsando, va expulsando el tinte, quería que me durara, pues me cogí el que me dijo que tenía más pigmento. Ella me dijo que me iba a quedar muy oscuro, pero yo no sé por qué, dije, yo creo que este es el que me va a quedar bien. Entonces, me lo di yo en casa, me lo di yo sola. Los tintes hay que mezclarlos con agua oxigenada. Ella me dio esta del... bueno, la marca da igual realmente, porque esto lo venden, yo os digo, en cualquier tienda de productos de peluquería, lo importante son los volúmenes, que son 20 volúmenes al 6%. Hay de 20, de 40, yo no soy una experta en peluquería, pero creo que esto es bastante intermedio, bajito, el de 20 volúmenes. Entonces, mezclé el tubito de tinte con esta botellita. Yo ya tenía un cuenco para mezclarlo, pero si no lo tenéis esto también nos lo venden en estas tiendas, y un pincelito de este estilo. Entonces, me lo hice en casa, además el día que me lo compré no había nadie para ayudarme, pero yo soy muy cabezota y yo me lo quería hacer en un momento. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues me hice una coleta, todo el pelo para atrás, así una coleta alta, hice la mezcla, hay que moverlo muy bien, y empecé a darme así por todas las entradas, digamos, por toda la raíz, pero con la coleta, ¿vale? Entonces, una vez eso ya estaba bien impregnado, lo fui haciendo un poco a lo bruto, digamos, sé que no es la manera correcta de hacerlo, pero en ese momento es como mejor no funcionó. Y es pues así como estoy tal cual, empecé a darlo así, y luego con la puntita del pincel, pues empecé a hacer así particiones, lo fui dando así particiones finitas para que se vaya impregnando bien, así, y luego cuando ya había hecho toda la parte, toda esta parte, la parte detrás, como yo tenía las puntas bastante más rubias, pues la parte detrás lo que hice, esto hay que ponerse guantes siempre para aplicarse un tinte, entonces con los guantes cogí un poquito de producto y directamente tipo mascarilla me lo di así por detrás. Luego, como yo quería que se difuminara bien para que no me quedara un corte, porque yo no me lo di por todo el pelo, lo que hice fue con los propios guantes me di así una especie de masaje y lo fui difuminando hacia abajo sin llegar a la punta, y lo dejé durante 30 minutos. A los 30 minutos me fui a aclarar el pelo, lo que hice fue matizarme un poco las puntas para darle un aspecto así más brillante, más sano y con más color. ¿Cómo lo hice? Bueno, pues me puse así boca abajo en la bañera, eché un poquito de agua, enseguida fui como mezclando todo lo que, todo el tinte que había por la parte superior del cabello, pues la fui echando así para abajo en la bañera para no manchar, con los guantes puestos, y lo fui así difuminando hasta la punta. No estéis mucho tiempo con eso así, porque entonces se os quedarán las puntas muchísimo más teñidas, yo solamente quería matizar un poco el color, entonces, pues boca abajo es que no sé cuánto estuve, un par de minutos o así, lo miré, vi que ya había oscurecido un poquito, y entonces ya me lo aclaré. Creo que me ha quedado un color muy bonito, a mí me encanta, ya me diréis vosotras en comentarios. ¿Se siguen viendo así las mechitas? Porque dan así como luz y le dan movimiento al cabello, pero creo que queda más natural y al tener la base un poco más oscura, yo me veo más favorecida, no sé vosotras cómo me veréis. Simplemente tened en cuenta que a mí me ha quedado de esta forma, porque yo tenía la decoloración de las mechitas, o sea que si tenéis mechas y queréis cambiar o os pasa como a mí, que os queréis oscurecer un poco el pelo, pues creo que esta idea os podría ir muy bien, por unos 10€, que es lo que me costó el tinte y el agua oxigenada, tenéis ya un color pues muy bonito. Y nada más chicas, espero que os haya parecido un vídeo útil, si tenéis cualquier duda dejádmelo en comentarios, si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta, y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, un beso muy fuerte, hasta luego.